Pues ahora sí tenemos toda la parte del backend ya terminada y depurada. Por otro lado anteriormente teníamos la parte del popup ya terminado, nos queda que se comuniquen el frontend con el backend. Así que en este vídeo vamos a ver cómo se establece la comunicación entre ambos desarrollos que hemos estado haciendo durante el curso. Adelante. Vale, continuamos. Vamos a hacer la script getvideos.js. Como recordáis hace tiempo en el popup le añadimos esta script getvideos.js. Esto se va a ejecutar al abrir el popup y entonces cogemos getvideos.js. Aquí ya la tengo escrita y básicamente lo que hace, os lo voy a explicar bien, lo que hace es esto. Hacemos una función, videolader, que nos tienen que pasar la variable name y la variable url y escriben el archivo uniframe con la clase link y el source es la variable url, le ponéis un cero porque si no me parece que salieron unos bordes y allow fullscreen para... Bueno, eso, la verdad es que como el iframe no me acordaba cómo se escribía, lo busqué por internet y me salía así. Supongo, bueno, para habilitar la pantalla completa, no sé. Bueno, background, bueno, vg, pero lo vamos a usar como background. Básicamente esto es el objeto de la script esta, o sea, esta script que se ejecutaba, uy, con esto, lo que estamos haciendo es coger, para así decirlo, referencia a esta script, porque recordamos que está ahora todo el rato ejecutándose. Luego, el background url, cogemos vg, que es el objeto del background, y ponemos la variable embed link, que si os acordáis... Ah, vale, no había guardado lo que había escrito, bueno, no, no pasa nada, eso se arregla en un momento, porque lo puse aquí. Ah, no. Bueno, pues, ahora, luego lo vuelvo a escribir, pero por ahora... Bueno, da igual, voy a continuar. Bueno, si os recordáis, esta variable es el... o sea, era parseando la web, o sea, haciendo lo de los index y todo eso, conseguíamos saber cuál era el link para meterlo dentro de Uniframe, y luego el video, es un nuevo video loader, lo usamos como si fuera una clase, y le pasamos el background video name, que también es una variable que está guardada en el background, entonces se ha abierto sin querer el Sony Vegas, y le pasamos el background url, que eso ya lo hemos guardado aquí. Vale, entonces, va a ejecutarlo, y va a hacer el document.write y lo va a escribir. Luego, función jQuery, una tupla, ¿no?, una función anónima. Cuando cliquemos el link, como veis, si os recordáis, es la clase link, y se le hemos puesto a Uniframe. Cuando cliquemos, no sé si habéis visto cómo es exactamente Uniframe de YouTube, pero cuando le clicas, reproduce el video. Pero nosotros no queremos que aquí nos reproduzca el video, porque si no, sería muy molesto, porque al salirse, perderíamos el video. Y nosotros lo que queremos es abrir una ventana que podamos verlo libremente. Entonces, hacemos un Prevent Default, para que no ejecute el click en ese objeto. Y luego, hacemos un Window Open del background url, que como recordáis, lo hemos guardado aquí, en modo popup, y le damos estas dimensiones. Y luego, el Settings.img, que en el archivo popup.html, si os recordáis, es este botoncito de aquí, que tiene esta animación. Y lo que vamos a hacer, bueno, el Prevent Default lo he copiado antes de esto. Y hacemos un Window Open también, de un archivo que haremos ahora, que será, bueno, más tarde, un Settings.html, que será para configurar qué canal queremos que la extensión, qué canal queremos que esté comprobando los videos, y nos avise cuando se vea un nuevo video y todo. Y luego, Width, le hacemos 800 y 500. Vale, sí, todo bien, pues lo voy a copiar. Ah, bueno, y esto de aquí, si no me acuerdo mal, era para ejecutar una notificación que luego te avisara cuando había un nuevo video. Pero bueno, por ahora, solo es un apunte que no vamos a usar. Vale. Hacemos esto. Esto fuera, no nos hace falta ahora mismo. Muy bien. Y tenemos ya esto. Entonces, ahora, a ver... Bueno, muy bien, nuestro primer error. Eso es como el chiste de que, te vuelves loco, se compila la primera. Pero no, nunca pasa. Chrome extension. Pa, 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 pa. Undefined. A ver. Podría ser... Ay. Claro. Como antes no hemos puesto el background. A ver. Programación. La variable no existe, entonces. Menos mal que ya tengo todo acabado. Aunque me parece que, sin querer, lo borré mal. Y veis, eso de que te avise cuando hay un video nuevo no lo acabé de hacer bien, pero... En el primer video sí que estaba bien hecho, pero me parece que sin querer modifiqué el código y lo hice mal y borré algo. Pero bueno, ahora lo volveré a hacer aquí. Vale. Vamos a copiar todo esto. Y lo vamos a poner en nuestro background para que las variables existan, ¿no? Porque si no, vamos a tener un problema. Pam, 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 pam. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a volver a recargarla. Vale. Madre mía. ¿Cuál es el video? Pam. Este. Entonces, ahora me diréis, bueno, sí, pero solo tu canal. Bueno, aún no está hecho el settings, ¿veis? No existe, pero... Creo que... Tampoco me quiero arriesgar, pero... ¿Veis? Si hacéis clic aquí, podéis inspeccionar el pop-up y podéis acceder, por ejemplo, al objeto de background, que es esta variable que tenemos aquí. Vale. Y ahora, por ejemplo, yo podría hacer esto, ¿vale? Si miramos el background es localstorage.youtubechannel. Entonces, si hacemos esto... No sé si exactamente nos va a acceder, pero a ver, vamos a intentarlo. Bueno, espérate, voy a copiar esto. Y voy a cerrar el momento, ¿vale? Por ejemplo, para asegurarnos de que funciona. Si no, ahora lo haremos con el settings.html. Vale. Aquí tenemos todos estos vídeos, ¿no? Bueno, pues podríamos hacer, pam, youtubechannel y probar a hacer esto. A ver, ¿qué nos dice? Uy. Ah, y claro, tiene que ser un string, obviamente, web... Joder, a ver qué pasa ahora. Esto. A ver si me había ido sin querer. Vale. LocalStorage.youtubechannel. Y ahora, si ejecutamos esto... Vale. Me parece que cada aplicación tiene su propio local storage. Así que... Me parece que vamos a tener que esperar a hacer el settings para poder modificar el vídeo. pero quería que vierais ahora mismo, vale, ¿veis? Ahora sí, he cambiado y ya tenemos el canal de JJVM y así podríais probarlo con cualquier canal, seguro que funciona, ¿vale? Como os vuelvo a decir, si os fijáis, siempre será lo mismo, o sea, esto es muy útil porque usando esta técnica podréis parsear cualquier cosa, o sea, cualquier página web, pensar que es bastante vulnerable en ese sentido de que cualquier información se puede sacar si sabes cómo hacerlo y la mejor manera que se me ocurre a mí es esa, la de los dos índices, el principio de lo que quieres coger y el final, y entre medio es tu información, ¿veis? También es a class, no sé qué, no sé cuánto, siempre es lo mismo. Luego ya si quisieras tener todos, pues bueno, eso ya sería un poco más, daría bastante más trabajo, sobre todo por el problema de cargar más, porque como vemos, no se carga, o sea, no es que esté cargado y oculto, sino que en el momento que clicas, hace, por así decirlo, seguramente hará un XML HTTP que está sin que lo no, y lo cargará. Entonces, lo de ver todos los vídeos del canal, pues eso ya sería más complicado, pero el último vídeo es súper fácil de ver, es el más fácil justamente de encontrar.